Esta casa de Pedro, pequeña en la que estamos, parecía a la que era otro programa. Esto fue hecho también para que la gente que viene a la casa de Pedro, espere, que si no, esto fue hecho a propósito de este tent house, que me regalaron después de 54 años. Bueno, hablando del programa, ¿cómo se siente en su nuevo programa como Pedro? Además que está compartiendo con Yarina Reina, Diego Riltia, entonces son otra generación que conoce ellos cómo viene esta etapa con usted. Ahora de otra generación, es cierto. A mí me gusta trabajar por la gente joven. Yo en la radio, por ejemplo, trabajo con equipos de gente joven en otros proyectos que antes hice aquí en el canal. El último fue el sillón de Pedro y el sillón presidencial también. Era todo a gente muy joven la que me acompañaba y eso me da ánimo, me estimula, lo paso bien. Yo digo que los viejos que llevo están en calendario, ¿no? En el calendario, en el calendario. No me describiste.